Harmonic Patterns, patrones armónicos, son formaciones geométricas específicas que se repiten en los gráficos de precios y se basan en relaciones matemáticas como los ratios de Fibonacci. Estos patrones incluyen el patrón de murciélago, el patrón de mariposa, el patrón de cangrejo, entre otros, y se utilizan en el análisis técnico para identificar posibles puntos de inversión en el mercado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.